Muy temprano, aún recuerdo el momento, el lugar, el día y la hora, pero simplemente lo llamaré así, un día cualquiera. Yo era muy joven, tal vez un niño, cuando maduraste de pronto esa verde pasión que produce un amor casi eterno. Fue eso, simplemente eso el error de mi destino. O de nuestros destinos, conocerte tan, pero tan temprano. Tu voz, las flores y el perfume de tu piel, y el aroma de un recuerdo prendido a mi mente me vuelve a nacer, y el aroma de un recuerdo prendido a mi mente me vuelve a nacer. Yo sé, tal vez, tus ojos queman mi piel, tendí mi mano al vacío, sin ver que el olvido te alejó de mí, despierto ya de este sueño, que ingrato que es el amor. Por conocerte temprano, el tiempo tirano me dijo que no. Por conocerte temprano, el tiempo tirano me dijo que no. ¡Oh, oh, oh, oh! El hombre fue un eco en esta canción, llevándolas con mis notas, sencillas que brotan, por el día pasó. Adiós, amor, perdón, no regresaré a confundirte de nuevo con una ilusión que no pudo ser. Despierto ya de este sueño, que ingrato que es el amor, por conocerte temprano, el tiempo tirano me dijo que no. Por conocerte temprano, el tiempo tirano me dijo que no. Despierto ya de este sueño, que es el amor, por conocerte temprano, el tiempo tirano me dijo que no. 12ª edição do Festival Nativista Canto de Luz, música, poesia e integração. No.